Nos sentimos muy motivados, ya que este es nuestro último año en el Colegio José Antonio Ramón Cantera y queremos marcar la diferencia tanto en la sociedad como en el colegio. Continuamos con el tour Vive tu sueño y haz que las cosas pasen. Y en esta oportunidad nos dirigimos al Colegio José Ramón Cantera, donde vivimos una gran experiencia junto a los estudiantes de 12º grado. Estar aquí en Ramón Cantera fue una experiencia increíble, la pasamos de maravilla con todos los jóvenes. Lo importante es que cada uno de ellos se vaya inspirado, motivado a alcanzar sus propios sueños, sus propias metas y a vivir con propósito. Su alegría, su aceptación y toda la participación de los chicos hizo de este tour un momento de grandes impactos positivos. Para que algo sea perfecto, creo que el nacional tiene que hacer algo muchas veces. Donde David Sánchez, representante de nuestro padrino Under Armour, compartió anécdotas llenas de motivación junto a otros atletas de la marca. Estamos muy contentos de formar parte de estas actividades, los tours de colegios de Sports Window. Conocimos la historia de César Barría y de otros atletas que con perseverancia y humildad y no rendirse, alcanzaron sus sueños. Con premios y más, el tour Vive tu sueño y haz que las cosas pasen. Llegó a más de 100 futuros profesionales. Consideramos que va a ser de gran motivación. Ha sido un día de gala, un día de oro, un día de plata, podríamos decirle, con esta personalidad. Mil veces, gracias. Seguimos con esta gran misión. Gracias a los profesores y al director por permitirnos llegar a sus alumnos. Todos aquí tenemos sueños, todos los queremos cumplir. Tienen una sola razón para seguir adelante. Estamos en el Sports Window. ¡Haz que las cosas pasen!